Este es un 2012 Hyundai Santa Fe. Este crossover tiene una transmisión automática y un motor con cuatro cilindros. Sus características principales incluyen conectividad de dispositivos móviles Bluetooth, radio de satélites sin comerciales, una suspensión trasera Multilink, ruedas de alumno y sistemas de control de tracción y de estabilidad. Las siguientes características incluyen también aire acondicionado, acentos interiores de madera, bolsas de aire laterales de cortina traseras, rejilla para equipaje, tecnología de asistencia para los frenos y este vehículo tiene menos de 47,000 millas. Llame o visítenos ahora mismo y goreanizar su prueba de manejo en la actualidad.